Fara fue un respetado actor y un gran galán del cine mudo de la era del tango del cine argentino. Se destacó como parteneire de divas de aquel momento como María Turgenova, Mary Clay, Amelia Mirelle y Neda Franci. Y con primeros maestros del arte escénico como Elsa O'Connor, Milagros de la Vega, Florent Delven, Carlos Dux, Gilda Tempestad, Eduardo Morera, Florentino Delven, Jorge Lafuente, Eloy Álvarez, Azucena Maizani, Ada Cornaro, Julio Donadille, Ángel Boyano y Nelo Cosimi. Trabajo bajo la dirección de grandes como Leopoldo Torre Ríos, Edmo Cominetti, Rafael Quintana y José Agustín Ferreira debutó profesionalmente en 1919 en el filme El Mentir de los Demás. En 1928 recibió 350 pesos por su labor en La Borrachera del Tango.